A ver... A ver... Uy, Parkour Warrior! No, justo llegué para el... Toma, toma, ganamos. Va a ser complicado esto, eh. Ah, Shadone vas a ganar tú, lo sabemos aquí todos. Tú eres bueno también. No, no, no. Es que depende de los subs no nos viene porque los subs son muy buenos. Tú vas a ser mierda, es verdad. Vale, con... Contexto estamos intentando ganar todas las... Todas las modalidades, es verdad. Ajá, entonces vamos a ver de MCC Island. Esto es, para los que no saben, es Parkour modo Battle Royale. Es decir, tienes que pasar checkpoints y en cada checkpoint los últimos están eliminados. Ok, 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 me gusta. Ahora mismo somos 16 y solamente van a pasar 14 al checkpoint. Si no ya estás al checkpoint, no te mueres exactamente y tienes un corazón como cada 3 segundos. Vale. Se me buga la cabeza aquí, eh, te lo juro. No, no puedo. Se me buga la cabeza, te lo juro. No, no puedo. Está inobligado. No, puede ser el... Se me bugue la cabeza. Uy, what the fuck. Put, te lo juro. Es que... Se me bugueo muchísimo porque es como que no pillo... O sea, mi cabeza. Claro, claro, pero... Vale. No quedé último. Put. Daric, 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 ven. Daric, te pasa, vamos. Daric, Daric, vamos, hermano. Eh, mate uno. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Wow. ¿Fue el último? ¿Fue el último? Que me mató otro. Me maté con el otro, creo. Ay, me caí. Uy, son buenos ahí. Vale, vale, este ya lo entendí. Vale, vale, este ya lo entendí. Uy, este está raro. Cuidado. Dame, ayúden. Vale. Me cago en mi... Abuela. Me cago en mi tía. Hay un gordo que se le hace... Todo de corrido. Es muy español, ¿eh? Es muy español, ¿eh? Me cago en mi abuela. Uh, no, no entiendo el último. No sé el nombre. ¿Y alguna vez has dicho eso en frente de tu abuela? No, no, no. Me pega. ¿Y ahora? Bueno, ya no me puede pegar. No. No puedo subir en agua. La última fase... No puede ser que es nada malo. Eh... Creo que voy a morir. Creo que también, bro. Va bien, va bien. Bueno. Empezaba en un segundo. Estoy aburrido. No! What the fuck? Tienen tiempo, están pasando. ¿Pero dónde...? Me estoy poniendo nerviosita. No, le hice mal. Vale, vale. Ah, tampoco es. No, me voy a ir. ¿Dónde estoy ahora? No, no. Hacker, hacker, nooo. Hacker, hacker, nooo. No, no. Eh, lo dejo todo en sus manos. No, no. No, no. No, no. Nosotros voy a matar a todos. Ah, morimos todos. Me sentía a reno otra mal. No, no. No, no. No, no. Es una poronga este modo de juego. Metítelo en el culo. A ver, este juego está difícil. ¿Qué verga? Hay gente de Trajajar. Tiene... Tiene el guantalete de Thanos, una espada laser. ¿Esa cuánto está? Tiene que haber jugado un montón, bandanela. O pagas. Mira, en el test puedes ver las coronas Que la gente tiene La blanca es como la más normal La cero, nivel cero Y luego es como verde, azul, violeta Es como más Es que ya si alguien tiene la corona verde Es que es un gordo traer Bueno, más o menos O sea, no creas porque es O sea, quien tiene la corona azul Es porque ha jugado muchos modos de juego, ¿sabes? Sí Pero yo no, yo soy los que a Battle Ah, es súper fácil, está ¿Cómo que voy a usar el botón para moverla? Yo encontré una noche Jugué roja split Ahí había un man que ya La corona Diamante Es el único jugador de todo el saber que lo tiene ¿Qué? Es como, es después Hay blanca, verde, azul, violeta, dorada Y luego hay rojo Y luego hay diamante Ah, mira, mira El man es el único de todo el saber que lo tiene Y le dijiste ¿Tocas c-sp? O algo así No, el delito era malísimo en el rockee Wow, wow, wow Que mal es esto Que hay que hacer todos los torfeos Pues son en la mierda Si me muero ahí Bife chorizo Oh, se puede, se puede, se puede ¿Confían o no confían? Te mazo No, mamá Sí, pero si perdemos No, no No, vamos a otro Ah, qué asco este Por favor, ganalo Ganalo, por favor, ganalo Uy Saltaste un... Un bloque invisible Si queda segundo También cuenta Pero este tío es Dios Vamos Mira, en... Ahí Pasamos cuatro En el puesto Pasamos dos Y cómo va a ser Al final de esa A ver Ahí no, no sé dónde ir Se puede ir al... Al... Ajá Ahí no Ah, 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 ah What the fuck, no tiene nada Gente, tengo un server Ah, ¿han visto ese modo del... Del... De Cubecraft? Donde aparece un pilar Y te dan ítems Cerrando cada no sé cuántos segundos Ah, sí, sí, sí Lo he visto de TikTok Eso Tengo un server Tengo un server de eso Y bueno, para probarlo De repente... Sí, sí, vamos a por eso Hay un bugcito Así que voy avisando Porque... Ni lo... Ni lo testé Oh, ok Vamos Eh, pues... Como uséis ahora, eh Porque está muy, muy bueno Vale, vale Oh, chicos, chicos Está con el Paki No sé quién es El Paki, uno, dos, tres, cuatro El moderador de... Del Chucas A ver El Chucas El Chucas tiene... Corona verde también Ojo A la verde No, pero tú eres un rayo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el timing, eh Como un autista como yo No puede hacer eso El timing ese Lo sabe, lo sabe ¿Qué juega ese? Vente Pero este tío Pero este tío No se cae Cuidado que detrás tuyo Está detrás tuyo Está detrás tuyo Uy, pensé que no llegaba Literalmente sin tus talones Pero no te equivoques Ninguno Sí, pero no Pero vos pensás que... ¡Oh, se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Ganú! ¡Ey! 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 ¡Primero de un puto traigo! Pero ¿Cómo es posible? Menos mal No entiendo El entrenamiento sirvió, tío El entrenamiento sirvió Joder, le disto todo de uno ¿Sabes? ¿Qué? 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 Minus mal ganaste Si no me iba a gastar dos horas Mira, yo estoy en segundo No Ya Ok, bueno, de nada Y ahora tenemos que jugar parkour Vamos a seguir Hall in the wall Uh, buenísimo este Hall in the wall ¿Glory Hall? ¿Cuál? Sí, glory hero lo vamos a jugar Tienes que ponen tu pito dentro del... ¿Qué mierda? A ver... Ah, vale, este es fiel, este es fiel Sexo virtual Vamos, vamos ¿Qué mierda? ¿Qué es la música épica? Me da, me da, me da fuerza Uh, hay un mod Hay dos mods Eh... No, está Chismael No, está Lin Rose Lin Rose me hace mucho ¿Sabes Serpias? Es un famoso youtuber Famous Mira, ¿ves? Yo también veo uno a Serpias Sí, yo mismo Lin Rose Dijo Mmm ¿Cómo que aún? ¿Cómo que aún? They son cool Hello, I am fan What the fuck Ah, eh... ¿Dónde está la biblioteca? Fam, 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 fam Arrow store Ojo, ojo, cuidado, 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 cuidado Uff Que se me chingan a la verga, eh Vale, nadie muere, eh Casi me chingan a la verga Leo, Leo, Leo mi chat Mi chat A la verga, perro A la verga, güey ¿Qué hacemos? A la verga, carnal A la verga, perro ¿Qué es Spring Shower? Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está? Vamos a hablar mexicano a partir de ahora, güey Ven, ¿cómo habláis? ¿Cómo habláis? Esto que cojones Sí, corta, corta, corta ¡Uy! ¡Se empezaron a pegar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se puede pegar! Si, si, si. No, me das todo ya. Ah, es que no puedo. Cuando empiece a venir rápido, imposible. ¡Vamos! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡No, no! Nah, me da toda la pena, me da toda la pena. No voy a bajarle. ¡Ah! ¡Pum! Ay, vino de dos, tres a dos. A mí vino... estaba al lado el mío. Eso parece muy troll el low gravity. Esos son lobby de tryhard, eh. No gravity. Si, si es. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uff! Estaba a mi espalda. ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Qué ha sido? ¿Se puede empujar? ¿Qué ha sido? ¡Sí! ¡Rat! ¡Rat! ¡Report! ¡No! ¡Qué digas! ¡Qué digas! ¡Vamos! ¡Y! ¡Encada! ¡Ahí está! ¡Se buggeo! ¡Se buggeo! Bueno... aquí está. Perdimos. ¡Que gane el mod! ¡Que gane el mod! ¡Ah no! ¡A la mierda! ¡Es me la probé! ¡Si no te digo ganas! ¡A la mierda! ¡Se pone bien traje, Jare! No, nubecito, el real ¿Cuánto juegan en el CERV para que se conozcan a los nicks y todo? No, yo no lo sé, la verdad Yo me lo estoy inventando Ah, vale No, yo le creía lo mejor Ready Nunca creas un español Ah, vale No, elero, gente, ¿qué es esto? Están todos síndis ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es re fácil Sí, ¿no? Se admite todo Creepy Uh, ará, ará Tienen, tienen Qué chino las arañas Mirá mi laguma Uy, se cayó Cuidado, 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 cuidado Es que no puedo calcular ¿Dónde está? ¿Dónde está? Santfala, cae arena Vale, mejor Vale Ok, ¿dónde viene ahora? Atrás Vale, por aquí Vale, por aquí Wall spinning, race it Inglés, eh ¡Race it! Uy, el mapa es ese ya Huevos, viejo ¿Qué es esto? ¡Ahí no! Vale Vale ¿Y bueno, disparan, no? Sí, no, aparte del mismo slime Se murieron de a la mierda Ok ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Aquí Uy, velocidad Sí, se ingresa ¡Se ingresa! ¡Que cojoren! ¡Que significa que ingresa! ¡El inglés! ¡Hue, huevo! ¡Ahí se puede saltar! ¡A la verga! ¡A la verga, papu! ¡No! ¡No hay pulsiones de medio de morir! ¡Selfias! ¡Daric, tienen que llegar por nosotros! Me andan bien chingando ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi verga! ¡Darik está en final! ¡Darik está en final! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Darik como ganaste a gol amor! ¡No va en coña eh! ¡Té, tonto! ¡Té, tonto! ¡Uy! ¡No sé que hice! ¡No sé cómo lo hice! ¡A través de una pared! ¡No sé cómo lo hice! ¡Más de acuerdo! ¡Ahí como hacía! ¡No! ¡No puede ser! ¡No vi cómo hacerlo ahí! ¡Nada bien! ¡Vamos a otro teniendo cuenta! ¡Se busca! ¡Vale! ¡Sop dos y top tres eh! ¡Es que el juego se ha ganado un sub además! ¡Jajaja! ¡Los subs nos hacen la vida imposible en este reto! ¡Digo en esta vez! ¡Digo en esta vez! ¡Digo en esto será re fácil! ¡Eh! ¡Vale! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Vale! ¿El que muere primero o qué? ¡Ahmmm! ¡Un reto! ¡Lo insultamos! ¡Sodori! ¡Las somos mierda que insultamos con todas nuestras ganas! ¡What the hell! ¡Es Naruto! ¡Vale! ¡Cuidado! 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 ¡Wow! ¡Woooww! ¡Halo! OK, en línea... ¡Mmmmmmmmmmmmmm! ¡Mmmmmmmmmmmmmm! ¡Mmmmmmmmmmmmm! Los jacobo os enfri... Los jacobo os enfriados. Pero no hay nada, ¿no? En serio No entiendo lo que hace el Jack Frost Ah, no sé nada Se rascan los huevos Júate la hitbox, te molesta un bombón Luego Gravity Que se ponga más difícil Que se ponga más difícil Todavía no muere nadie Creo Vale, ¿de dónde? ¿Y ese? Sí, como que se ha esperado Uno Blaze No hay dos a dos, no se puede Oye puta Uy Oh dios Por atrás no vi, no vi, no vi No, trove, trove No, no vi wey No mames wey No mames wey A la verga Están bien malos a la verga Me quedé bien aturado wey No me pueden morir Lo que viene en tren Pinche lag, pinche puto, mira, mira Joder Es que no se puede calcular con el lag Es imposible Cuando la mierda esta al lado mio Ya me atraveso No se No mames No es capaz de chismar Ya en 3 veces quedamos 2 o 2 3 Vale Vale, vale, vale Eso es nuestro reto Y vamos a ganar, ok? Solo falta este o cual más falta? Se para este Y otro después Vale, vale Vale Vamos que pasais de modalidad No queda mucho Gracias Ismael Que pasais tío Que crack Que crack Ismael, como te quiero Es el mejor eh Ismael, si algun dia tengo un hijo Quiero que seas como tu Se va a llamar Ismael Se va a llamar Ismael, hecho Como yo Oh la verdad Se va a llamar Daric Te imaginas, una vez me fui a comprar unos muebles Y la señora estaba embarazada Y estaba buscando nombres Y me preguntó mi nombre Y le tengo una patada No, le enfocé en la cabeza Y me dice Lo voy a llamar Daric No se que ponerle y me gusto tu nombre Así que debe haber un tipo por ahí Que le van a hacer bullying Se llama como el youtuber Es tan raro Daric como nombre ¿Como? Es muy raro Daric como nombre en Perú Si, de hecho en mi DNA sale que soy el único Que tiene ese nombre ¿Y por qué te llaman así? Es este, no se Bueno si tiene un nombre medio pendejo Y me quería poner Daric con él Quería entre gringos Jajaja Era con él en realidad Volvió una película que vio o algo así Y mi papá lo escribió mal Ojo, ojo Solamente quedamos Los peruanos Gánalo, gánalo Vale Solitario gamer Solitario gamer Nunca le voy a jugar Uy, quete 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 Si, está invisible Viene, viene, viene Por la izquierda Nooo, ni ganando Un bloque Calculemos Tío, es imposible ganarlo a esto A esto Le gano, le gano No 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 Voy a ver Ya vuelvo Hola ramiro Si perdés Te insultamos Le pondré Daric a mi perro Gracias gente ¿Cuántos quedan? Hala A ver, quedan 3 todavía Shadow Shadow Uy, viste bien Subo al fight Vos matalos Vos matalos con mis... Vos viene Espera un momento Uy, casi, casi, casi Nooo Nooo, te la devolvió Nooo Salió tercero, cuenta y cuenta Cuenta Vaya, ¿dónde está el coro? Lo rodeo un montón No puede ser Para mí ganaste sus adores Jajaja Que sea que japonés de juego Uy, estamos de vuelta con los mods Y lindros Ey En mi corazón Let us win Ah, lindros por spawn Si, si, una vez Let us win Uy, no puedo escribir us Uy, no puedo escribir us Us ¿Cómo no mira así? Ah, si Si, yo canto Si, yo canto Si, viene, si, viene Que nada, ha explotado Si, si, ha explotado No sé por qué No sé por qué No sé por qué Mira, bait Hay que jugar Free Fire, eh Algún día de estos Tengo repitiendo ahora Nooo Me he presentado los desarrollos de Free Fire En México En México ¿De verdad? Eh, jugamos Jugamos el martes Al Free Fire Uh, eh, papa caliente Papa caliente Eso huele a platita Ah, no Creo que la tenés Voy a ser piedra Jajajajajaja ¡Oh, la verga! Ah, pero no mueres Incluso el daño No, te empujan Eh, disparale Eso al lado Lo voy a ser No. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora si el ping importa mucho en este juego. ¿Estás dejado? Sí, porque hay demasiado. Sí, para instruirla, eso es buenísimo este juego. Porque, soy multisriping. Chau. Uy, me tiró con gravedad. Uy. Me tiró con la jugada. Uy, tuvimos de menos. ¡No, Lillendros! ¡Nooo! ¡Me amamu! ¡Toma, Toma! Ah, tenemos esos dos. ¡Darick, estaba! ¡No, yo no! ¡No! ¡Darick, sacas tú! ¡P***, madre! ¡Darick, estábado! ¡Ojo, ojo, ojo! Se viene, se viene. Cuidado atras Atras, atras, atras Voy a quitarme el dirquicio para jugar esto Se viene, se viene Hola verga Aguanta, aguanta, aguanta What? Me metio un warning El moderador por poner as El círculo Me meto un warning Si me lo puedo escribir Vamos de ahí, vamos de ahí ¿Qué es esto? ¿Quién me empujó? Que miedo, pero a nada me llegó No puede ser, la verdad es que lo daba todo No, ganó, ganó Segundo Dos segundos somos en un primero Teníamos que caderno No, teníamos que caderno Moncha de tu madre Está con chips Venga, está arrancando, están los mod, cilindros Y estos virtuos Vale, ven Ok Ok. Jaja. Estamos juntos, van a ayudar. Se van a sacrificar todos. Acá en este servo no hay rango youtuber esa, no? Si. Si. Ah, vale. ¿Cómo no pediste tus servios? Eh, diciéndole hola, lo quiero. Que me lo vieran. ¿A qué? ¿En el chat o hola hola? No, en el chat no, en el... Hay como un foro. Ah, vale. Ajá. Hay como un forito donde puedes pedirlo. Si, un porrito. Bueno, el disco también yo creo que lo puedes pedir. Si. Es que yo lo pedí para el disguise. Es que no aguantaba. Ojo. Si, es que te hace un focus muy muy fuerte. Si, es que te hace un focus muy muy fuerte. Si, me lo quité ahora. Es que para que no te falta. Un milagro. Exacto. Vale, chicos. Ah, Cristian murió. No. Bueno, tengo que ganar porque Cristian odia el sumo del fuego, ok? ¿Qué estorado? Qué mierda. Pobre Cristian. Uy, pollos. ¿De qué sirve que pongan pollos? Guata. Ay, doy la. Ay. Dale. Esto es la única de la fianza del pueblo. Esto también queda. Hácelo. climbing towards. ¿Cómo? Hácelo advisez no solo blazes. No BLASEz ¿Puedes sacar lo que amane? Y así. Sí. Ok, ok, ok. 21b la división. Matez no solo, siempre. De nuevo, viene de nuevo. more' es tu mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se buguió? Si, 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 me pasó lo mismo pero no morí, por suerte, va a ocurrir. ¡Darek! ¿Qué onda? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Darek es muy bueno esto, eh! Te lo juro debería... ¡Ah! ¿Para qué hablan? ¡No! Me empujó, ni siquiera salte, o sea, no estoy corriendo, ni siquiera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez en segundo, wey. ¡Otra vez en segundo, wey! ¡Mira puta! Y te parió. ¡Tú que ganar! ¡Chupamela! Ahora gana, Chris. Este es el doble. Homera, tiene la skin de... De... ¿La costa esta? Si, del... ¿De Megma? Del que no salió. ¿De qué? Del bicho que no salió. Ah, eso. ¿Virás que está como...? Es algo de Minecraft, pero yo no me acuerdo qué es. El boh, no. El glare. El moco. ¡Maaaaaa! La verdad que era el peor, eh. Estoy confundido con Steve. ¿Cómo? Ok, Chris, Chris. Sígueme, sígueme. Y vas a ganar, 5%. Compea, compea, compea. ¡Jeje! El gris. Mira, ya le murieron todo. Ojo, no, fue ese primero. ¡Jejeje! No disparéis. Oh, Dios. Si, vaquitas. Esa que van spameándome, WTF. Espame el serpias, además. ¡Uy, uy! ¿Qué asco que das? ¿Qué spame más? ¿Qué asco que das, tío? Ah, hay una pancora de azzorrada Arraeza, arraeza, arraeza ¿Qué asco que das, tío? Dime, Ismael Me spamea mucho No me está gustando un pelo, ¿eh? ¿Cuál? Atrás, ¿no? Huevos Huevos... Ah, que está animando Vale, vale Es un crack Es el mejor, ¿eh? Ese tío WTF Medio, medio como que nadaste Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, que vienen los zombies ¿Vale? ¡No! Es que es el lag, es que por el lag sufres Se revaló No, corrí donde no debí, ¿eh? Y yo aún Vamos, gente Quedan cinco, creo Son cuatro de ellos ¿Viste lo que me empujó, bro? Ya vamos Por lo que más bien, queda segundo Cuando empiezo iré a esa velocidad O sea, quedan dos No quede segundo ¿Cuál es el lag? Ah, vale, aquí Uff El man, ese se nota que... Ah, sí, sí Un juego favorito, literal, este ¿Qué? Un costado, costado Buena, buena, buena ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, el huevo Atrás, atrás, atrás ¿Lo tienes? Un agujerito, ¿vale? Nooo Nooo Es imposible, quedamos cinco veces en segundos ¿Puedo ganar esto? Dice, que los dos se sacrifican para nosotros, vamos ¿Qué es esa skin de Patricio? Mirad, mirad el skin del Nevax, ¿qué es eso? Patricio extraño Oye, bobe esponja Oye, bobe esponja Creo que tengo síndrome de Down No, Patricio No, 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 perdón A la verdad, vino a correr ¿Qué te metes con esa enfermedad, Patricio? No me estoy metiendo con esa enfermedad en ningún momento Este fue una parte que... Que Frutal versus Gaze Me lo va a encontrar, ¿eh? Le voy a repetir lo mismo Realmente, Frutal versus Gaze O sea, Frutal versus Gaze ¿Qué es lo que se llama? ¿Tu es Gaze? ¿Tu es Gaze? ¿Tu es Gaze? Frutal versus Gaze ¿Tu es Gaze? ¿Tu es Gaze? Realmente con el 실패 que queda mal, ¿no? ¿Qué es lo que...? ¡Oh! Estoy muy bien, estoy muy bien. ¡Oye, oye, oye! Está bien, está bien, está bien. Gracias por preguntar, pero estoy bien. You am gay. Me estoy volviendo marrón. Está solo el pueblo pervado. Huevo, huevo, huevos. ¡Wow! 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 ¡Así quiere participar en el torneo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Y también quiere participar en el paseo! ¿Qué me has dicho? ¡Oh! No dura ni dos segundos, querido. Si querés participar, tenés que limpiar tu humor latino de tu alma. Se van a casar una película sobre esto. ¿Cómo que una película? ¿Una película de qué es? Vale, sí, sí. ¡Ah, vale! ¡Oye, oye! ¡Queda muy pocos! Bueno, bueno. ¡Nadie muerto, creo! No. Vale, vale, vale. Esta es la película. ¡Viene, viene! ¡Restor! ¡Están tocando los huevos! ¡No! Tuve que saltar dos horas antes, bol***. ¡Esta gente que pone co-webs! ¡Matamos al último! ¡Ah, me voy a morir yo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Karma! ¿Qué es esto? Ni siquiera vi cómo cargaba. Ahí va. Veis la mitad nomás. ¡Ah, gané fotos! ¡Es el que... ¡Oh, murió! ¡Murió! ¡Murió! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Vámonos a la mierda! ¡Chao! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Ay, hombre, hombre! ¿What the fuck? No sé si se te pegó de vuelta en la plataforma. Justo high. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre! ¡Está bueno! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos! ¡Ahora, me huele la garretta! ¡Ahora, lo queso! ¡Vamooos! ¡Habla otra! ¡No! ¡Oh! Eh... Ok, ahora... ¡Ah, no! ¡Tú get to the other side! Ya no eres un fraudebao. ¡Este es el último juego! 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 Ve, uno tiene que ganar. Pero... Ok. Tengo hambre. Vale, vale. Tengo hambre. A ver, cuando quieran... Cuando quieran, probamos... Bueno, ahora que acabemos, probamos lo que les dije en el minijuego, si quieren. Ya lo tengo listo. Sí, sí, sí. Y somos cuatro, o sea... Está perfecto. Vale. No sé qué es, pero ojalá... Seguimos cinco tiktoks. Le va a gustar. A menos conociendo a Shadon, creo que le va a gustar. Y... Es que ahora mismo sé muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Luego, gravity, no... No va a ir para él. Como una verga. Chucha, si funcionaba el... O sea, a dormir le va a gustar mucho, eh. Qué por ti. Ay, Dios, qué verga. Vale. Vale. Muy progreso de cosas al mapa. Ok... Esto va a tener aquí un huevo, en verdad. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Hola, pasivos. Ahí, nos pensaba que... Ahí. Puro bebón en el chat de patada. Ok... Va bien, va bien, va bien. Ahí va a ser un baladín, que hijo de puta, te voy a la pija ¿Qué le pasa? Me va para el dices no El man también hace un focus a propósito El man tiene el rango y todo No, ya está, mete el ban Mira, 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 se quedó para atacar solamente Shadon Se quedó para atacar solamente Shadon Pasa tu link, que te voy a dar VIP en mi canal Ya lo niego todavía, pucha man, me va a focus Lo que hago, mira, me gusta el dices de Xperia porque si no puedo Es mejor Man A ver, go Un cojo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tiene Twitter, dice Uy, lo mierda No me hagan focus ¡Tremendo mafioso! ¡Chaoos, begin! ¡Vamooos! ¡Uy, casi! ¡Vamos, pies! ¡No me hagas poco eso de doxeo! ¡Épico! ¡Me ha gustado! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Bueno! ¿Quién me empuró? ¡No, no, no! ¡Ah, tengo arco! ¡Aaah! ¡No! ¡No, ya no tiene nada! ¡Vale! ¡Opao! ¡Pesé una vez que abrió el do! ¡No! ¡No me puedo pegar a mí mismo! O sea, con el arco. ¡Let's go! ¡Ahí, bro! ¿Qué haces? ¡Está atrodado! ¡Está atrodado! ¡Pégale con el arco! ¡Pégale con el arco! ¡Ahí está abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pasó! ¡Ah! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Pobre man! ¡Es el mismo hace un rato! ¡Está escribiendo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a apoyar a tu esposa! ¡Hijo de puta! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Puta madre, por reírme Lo próximo no es el Twitter, lo próximo es la madre O sea, cuidado Le va a dar joya a su madre, hijo de puta Se hubo en la mierda Que épico Más rápido, más rápido Ahí, te empuje, te empuje Bien, bien, bien No, vamos a ganar esto en la vida Más complicado Porque el primero es Andrek No, no se puede ganar ¿Qué pasa? ¿Cómo? Me voy a pedir una hamburguesa ¿Qué se hace acá? Te vas a hacer foco, te vas a hacer postación ahora Cualquier cosa ¿Qué se hace acá? ¿A dónde se va? Yo voy a seguir echando Al fondo, al fondo Ay, ay, ay No Hostias Nada, es muy complicado esto What the fuck No No, no, no No No, debes, ibas a estar bien Si te lo juro Iba, o sea, iba a quedar bien Inve Puta, este enfermo, man Soy gay, joder Ta madre, wey No pegue ¡Eve, Chris! 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 ¡No, no llegamos! ¡No, madre! ¡Wow, chicos! ¿Qué es el segundo? ¡Puedo ganar, puedo ganar! O sea, vamos a inundar Ok No, yo estoy hasta debajo Round 2 ¿Voy a enfocinar todo para que hayan shot down, man? ¡Ya, voy a enfocinar todo para que hayan shot down, man! ¡Es buena esa, eh! No, es que tienen que ir a otro ¡Naaa! ¡Chas de PT! ¿Qué es esto? ¡Me voy a tener que ir más adelante de mí! ¡Sí, sí! Estoy intentando para... Tirarlo de adelante, tío ¿Qué es esto, chas de PT? ¡Eres un fraude, Spong! ¡No, estoy jugando! ¡Fue todo esos saltos! ¡Mames! ¡Se van a pasar hasta el último! ¡Todo! ¡Todo mi penalti se fue ahí! ¡Estoy jugando, estoy jugando! ¡Hijo de puta! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Tío! ¡La conchita! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Joder, dios! ¡No! Yo quedo super mal Me voy a jugar al Final Fantasy VII con mi primo Manolo Y después... ¡Ehhh! ¡Barruti! ¡Ehhh! ¡Vamooo! Yo me he dejado suba su canal, ojo! Vale, ¿qué sabes? ¿Ah? Me he dejado suba su canal, sí Uy, qué sistema pa' de mierda Que sistema pa' de mierda Ah, esto es colocar, ¿no? Másicamente un bloqueo Ah, pero yo no voy a ir el primero porque... Mira, va a pasar esto Uy, me he mandado a mierda ¿Woventa tiene No no? ¿Quién es...? Nah, ya, ya... Nononono Agudo Chelas subidas son un... ¡Mira! Mere you rita Ah, no es mentira porque... ¡ bang anobie empujando! No, no 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 no! ¡Pero aparece! No! ¡He enviado a mi mierda! Es un 차�illo de boxito por la subs har kingdom de un montón P No me lo ganan, no me lo ganan Ahora te la abarco más Noo 1 segundo Pero Me agarré de empujar, loco Noooo Más imposible esta mierda Qué tan sega No Uh, casi ganó eh A 11 puntos No El obvio pudo ganar más No, no puede ser Ya no llego, creo Hombre, me van a estacion Puente Extremo Ah, qué parás, Dari Esto es a Dari, ¿no? Esto es que lo doy todo Si, esto no todo No Quizá lo veo Mi gameplay ni fue parkour, fue pvp ¿Terminó? Tres, se quedé A ver Yo si no había parado tanto en la segunda Era gg win Vale, esta la voy a... Carrear ya o tranqui Tadak Todos a mi espalda Estos en espada musculosa y Dari Mi espalda venuda Uh, ese me gusta Ese me sabe bien Y espada negra y venuda Quiero ir a la derecha Alejado de la suciedad Vale, vale, vale Vale, vale Uh, vale, voy Saúl le te empujo Espérame, espérame Vale, vale, vale Vale, vale Noo No, amigo, salió a buscar la mierda ese Eh, diantel, muchas gracias por la suciedad Nooo 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 ¡Estás empujando, te lo juro! Me estás haciendo gritar y son las 3 de la mañana ¿Quién has ido? ¿Quién has ido? Uh... Voy a ir a ver, voy a ir a ver Voy a ir a ver Andas un poco para atrás y te... No ¿Te imaginas que ha sido Dariq y yo y se ha asustado? Jajaja No, 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 estaba... Me he rido pero porque te he visto caer Espero no haberte gritado a ti, eh Me dolería mucho, eh Igual ya me te haya acostumbrado Wow, maltrato Oh, me dejó, me dejó el segundo puesto. ¡Noooo! Está que me campean los... De verdad es que un tira verga que vuelo. Ah, de verdad es que un tira verga que vuelo. Está el man que odiamos a esto. Está peperle. Continúa a tomar por el culo. ¡Uh! ¿Estoy solo? Sí. A ver, esto... Vale, chao. Se puede, chat, se puede. Ay, no, este. Bueno, este tiene el segundo. ¡Uy, uy, uy! Me voy a caer aquí a trollearnos. ¡Vale, vale! Pon un bloque, pon un bloque, pon un bloque hacia arriba. Yo te empujo. Ahí, 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 sube, sube. ¡Chad, sube! ¡Oh! ¡Uy, buenísimo! ¿Sí? ¿En serio? Sí, pero hay otros más que... Mira, hay otros muestras. ¡No! Hay mucha gente. ¿Dónde está John Dice? A ver si lo empujamos acá. Yo soy orgullosamente mexicano. No. Sí, si buscas John Dice... Hacemos los jugatos. Mira, hoy... ¿Quién es el chupaberga, tío? De verdad, eh. No, John Dice acaba de quedar primero. No, si ustedes se quieren final y empujar los que están girando. No. No. ¿Has sido tonto este tiempo, Chris? ¿Has sido tonto este tiempo, tío? No, no, no. En eso ahora, solamente en eso. No, no, no. No, 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 no. Tío, la mejor manera de... de quitarles en los puestos es... ustedes ganar. Vale, vale. Ya para la siguiente porque en esta ya la cagamos ya. A ver, vamos a ver Si oprimo otro regalo ¡Chassu! ¡No! ¡Que mala hostia, tu! No, 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 no Este mapa es una mía Vale, que mala hostia tu John Dice No, amigo, nos ha llevado como 100 puntos Le llevó como 100 puntos Si quieres primo... ¡Uy! Este mapa está muy raro Mi país es superior, no lo compares con el tuyo ¡Ah! Hay que ir por aquí Ves, ves, ves Rápido ¡Quítense! ¡Uuuh! Troleada mesopotámica Están intentando empujar ¡Ay! ¡Los íntimos verle! ¡No hay! 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 Te pido disculpas! ¡Noo! ¡No hay! 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 ¡No! ¡Que me puedo! No para nada, me caí una cobweb Vale, otra, otra, otra Voy a intentarlo Pero han ganado antes de esta o? Si Ok Yo creo que nunca Yo creo que tampoco no ganó nunca This guy, mira, mira, está de juego con ti ¿Quién? John Dyke Ah, está jugando con this guy Shut up No, no, acabo de poner el chat Yo sé Yo sé, porque el man me hacía un poco antes Ah, ya está Ay, Dios Se cae el John Dyke, se cae el John Dyke, están pronto Corre Ay, no No No, me la cagué Ah, en serio, me tiré ya Ya me tiré ya Qué sensible Te empujo y se aboné José, vamos Seguro Te empujo, te empujo, te empujo ¿Qué pasó? Jajaja ¿Qué pasó ahí? Vale, vea, vea, vea Ya me quedé último ahí de nuevo Jajaja 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 No, la mía Jajaja 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 Estaba bien encerrado al pollo No me gusta Uy, eso es mi mapa, lo pude en el Twitch Rivals de las venas A ver, te empujo, te empujo Es que me pongo desde el chaturé para empujar Ahí está Igual los 3 vamos a ganar Esto estamos bien Toma Ay, hay uno que me topó Me va re mal ¿Eres tú? No me subí ¿Por qué? No me subí ¿Por qué? Ya dobre, intenté ayudarte No, no, no Yo no quería ayudar Intenté ayudarte, pero salió mal ¿Cómo subo acá? Uh, tengo que meter el mapa No, la creí Uh, sí Robo estos puestos No, voy a quedar cuarto ¡Ahí, no hay pollos! No, pero un puesto porque no hay pollos de mierda Uh, voy primón Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, primero es tu culpa, quiero ser más Vale Vale, ya duele Buenas noches, amigo Paga con salto 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 Lo voy a ir no ver Poco usa alergias Poco usa alergias Poco usa alergias Poco usa a las alergias Uy, no Vale Alergii, vale Y a... X André Igual no sé los nicks No, pero no empujáis ahora Esto es una carrera de m**** Te empujo, te empujo, te empujo esa dunel Voy, voy, voy Voy a ir no, voy a ir no Voy a ir no, voy a ir no No está alergias Ah, yo no conozco el mapa Oye, supo ahí, supo ahí Voy a ir primero Acaban de pasar las puertas Eh, me está pegando Ya, pero, la pregunta es ¿Dónde está el f**king alergias? Creo que va primero No No No, ahí no tiene empujo No Gracias, gracias Te... te gusti, te gusti Dios Vale Cuento con este mapa y m**** ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Jajaja Primero terminó A la ver No puede ser Conociado bien el mapa, no mames Sí, sí, te centrae Que esto lo conoces ya... ¿Y ahora? Nooo Vale, estamos en X, Termina Y... Sí, falta Me agarré y lo tiro por Ana, no se puede 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 A ver, a ver, a ver Sigue el... Alergia Nooo Vale, poco es alergia Está... Ahí está Jones Ahí está en... No, bueno, bueno No se puede, se puede Vale Esta es la tercera temporada Donde los dos antagonistas Resucitan para... Para mentarse ¿Qué es esto? Estoy jugando mientras me pongo plata en mi cuenta bancaria Eh, Roblox 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 Oh, ay, llena No, 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 no Ay no... Me pusieron derecho No, no, hijo de puta Ya no lo hacíamos, ya Era perdido tiempo, nomás No... Dale, hijo de puta Me estás siguiendo Nooo ¿Nos vamos a toda esa partida? Y así en todos lados Vale, 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 sí, sí, sí Vale, vale, vale Vámonos Porque se quedan acá los traigars Busca otra, busca otra Mi descuente de sever Yo también, espera Del Cereder La desgracia de todos Es que... Uy, me pusieron un punishment Va, me salí, me salí ¿Qué pusiste? Me pusieron lentitud Porque le empecé a pegar a uno Ah, sí, sí Así estamos todos Escuchen, le voy a pasar... Le voy a pasar la IP Ya no la muestra Ah, Chris, él es el líder Tienes que hacer una partida ¿Es jugador directamente a eso o no? ¿O está top? No, tenemos que ganar, tenemos que ganar Eh... Vale, vale No me deja irme del... Vale, está bien Uno, 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 uno No me deja irme del... del hoop Al hoop No, no, del celero No, no, del celero Ya, está bien Grabé, rápido, antes que los demás terminen Ah... Va progresa pa' cambiar de equipo Vale Cómo se come de equipo? Porque tú, tú... ¿Vos qué es de equipo? Tipo, tú, de rojo, al naranja y todo Ya estoy, no sé si te tienen que invitar de nuevo No, 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 es Daric ¿Yo? ¿Yo qué? Ya estoy, papi, ya estoy Ahí estás, pero sales en el gris ¿Cómo se comen el equipo Cepes? No tengo ni idea Chile Wars, gente Bueno, vamos a probar ahora Bueno, ahora ya no sé Porque según vamos a jugar primero Hasta que ganemos esta huevada Está complicado ganar esto Pasen el server, este es el MCC MCC Island se llama Ando, ¿qué pasó? Ah, estoy embuteado Vale, ando Los tienen las Yellow Jacks Cuando quiera Staric Ah, yo tengo que invitarlos No, no, está, tiene la correnta Es que, oh A ver ¿Cómo pongo Leader? Quack, quack Acabo de Barra, Leader Ya, ¿cómo se llama si no? ¿El juego? Ah, es el pollo Vale Mele, ¿estamos todos? Sí, estamos todos Vale, vale, vale Espera, que estoy enviando una cosita Yo estoy en el Micra igual Estoy en el server Vale, vale, vale ¿Ya nos mandó, no? ¿O no? No A mí no Ah, no, no, no lo veo ¿No? ¿Tú iniciaste? O sea, lo veo a ustedes en el lobby Porque me tepiea a ustedes Pero... Sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, no Sí, sí, creo que estamos todos ahí Ahora, tanto que no, van a estar ahí De nuevo Capaz no están campeando algunos Yo me envió el mail y pedo todo De boba Vale, vale, esta sí Está el John Dice, no mami Está el John Dice de aquí Uy, uy, uy Digo, yo desquido Rema en la otra Mr. Bombastic Sí Aquí, dos malos Empújeme, empújeme Vale, te empujeme Vale, te empujeme Pero esperen un poquito antes de empezar el... Pero la concha tú Me janeas el... Nooo Estoy haciendo focus al John Dice de... Buscame, pute, buscame Bien, bien, bien Ok, ese es el tercero Me interesa también quedar bien Yo creo que voy a ir atrás también No, eh No, eh Ah, qué putada Bien, John Dice de afuera quedó top 10 Perfecto Mua Ay, Dios Joder, ¿qué hago? Bueno, quiero atrás ahora, ¿verdad? Mua, esto va, esto va, esto va Mua Mua Ajá Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Vestírese Nunca probé el chat de Ozu Seguramente se escuchan puro nene ahí como No, no, no Chris, he estado perfecto para videos y mierdas así, te lo juro, eh Yo creo que podrías hacer uno así, para probar Porque ahí... Había buen contenido ahí, eh Pero no No Nooo Me dieron lentitud Ay Por pegar Estoy muy tonto, tío Ay, estoy fallado Me empujan Estamos literalmente los tres juntos Ah, porra de mierda Cuarto Nooo, me robaste uno Cuarto... Ah, está bien, está bien Vamos, pero no Ah, no, no vamos bien Puta, no mames Amor es fatal Vale Ay No Chepa y André Siempre los veo hasta André segundos Igual que Xandré... No está dejando de ganar Eso es tú Vale, Xandré, si eres sub... Déjate ganar por lo que más quieras Por favor Ya aún te da VIP Te da VIP, eh Locura En el canal de Serpios de Kik Eh, no En el canal de Serpios de Kik Ah, creo que no En el Kik, cuando va No veo nada, es puro huevones adelante mío No creo que sea suficiente No No Y también también No veo nada Sí Oh, creo que fue el primero No, ¿qué? Él saltó todo No creo que no es él No amigo, conocen el pattern de las hojas y todo No Thanks Que el cual Vamos a pasar para aquí Ay Dios Hay que shorbatear Épicamente Yo creo que no Tercero, cuarto... Ay no, amigo Son bien vividos los Tienen todas las stats Naaaaa A esa John Dice, ¿cáles se van? No, no ching Dios mio, ching Lo voy a matar bien. No. Dale. Vale. Yo diría un intento más de este y un intento del otro server. A ver si ganamos también ahí. Me parece bien. Me parece, me parece. Si para probarlo, que sea. Esmael, apártate. Por favor, hueles un poco a mexicano. No, broma. Abrázame, por favor. Y este tío es Dios. Va ganando. Me empujo, me empujo. No. No me empujen, por favor. Vale. Yo no te empujé, por si acaso. Con Cheeks. No. No, no lo he bloqueado bien. Ay, casi lo he bloqueado. ¿Qué? 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 Vale. Vale, estoy buenísimo. Vale. Autochopada de pija, eh. Buah, estoy buenísimo. ¿Cómo? 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 ¿Soy tan bueno? Sexy, guapo. Y musculoso, no entiendo. ¡Uy, mira! No veo ningunos trailers del Top City. ¿Ojo? ¿Se ha dado un primero? Vale, vale, vale. ¿Este momento? Por favor, sí. This is the moment, tonight is the night. Voy a estar canteando. This is the moment, tonight is the night. Exacto. Mira, es que le estáis, le estáis buscando. ¡Vosotros podéis! ¡Yo no escribí nada! Ahí sale que me escribí, vosotros podéis. Vale, le está dando ánimos. ¡Wow! Mentira. 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 ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡No repare los anillos! ¡Oh! ¡Vamos dos veces rápido! ¡Va a ser muy errado esto! ¡What the fuck! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Uff! Voy segundo, voy segundo. ¡Tiene! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Si! ¡Premelo, si! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Al fin! Davies total y a Foxy nomás, focuseamos Si se puede ¿Fuera? A ver, se puede, se puede Te busco Que ustedes vayan del lado de... No sepan Está vencida, está vencida Ahí, 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 el Sherpa, el Sherpa Oh Eh, corre igual, eh Ay, no, me están trolando mis El Sherpa, el Sherpa Vale el Sherpa Me acaban de empujar, eh Si no, perdemos Vale Ay, Dios Que paja Eh, está subiendo el Sherpa, eh Pero a mí no me perdéis, tontos What the hell, bro? No? Oh What the, what the stigma Eh, eh, eh Que estamos ganando Ganamos Ganamos, ganamos Ganamos, yaón Ganamos Ganamos Por fin Tan, madre ¿Cuánto íbamos jugando esto? Speaker 4 No sé, pero nos ha gustado un pelo, eh? Ay Ay We had a challenge To win every game eh, but it was The last one Si ah para jugar una vez, dos Tú que de dónde sáis, pero 50 La puesta Let us rangers youtuber No, no, get us ¡Salí del juego! Vale, vámonos, tengo... El IP ¿Se puede filtrar? No, 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 no Ah, no se filtra, vale Let's go Papi, papi, papi No se ve, no Entren y si no les sale No les sale para el texture pack Salen y vuelven a entrar Ah, tengo que estar en la 1.20.4 En la misma, en la misma versión Ah, bueno, ya estaba en la 1.20 Pilares de la fortuna Al empezar el juego todos los jugadores serán distribuidos en diferentes puntos del mapa que estarán marcados por un límite. Durante la ronda irán recibiendo items completamente aleatorios y con los que tengan que y con los que obtengan tendrán que derribar a los demás participantes hasta que dar el último en pie será el ganador. La ronda contará con 3 minutos ¿Entendieron? Entendido, capitán Si, si, si Se viene Saluden, saluden para el video youtube Saluden para el video youtube Hola, hola Igo y yo soy peruano Buenas todos Ahí está el saludo verdadero Saludos a youtuber No me deja moverme No me deja moverme ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja moverme? Voy a jugar muy sucio eso se nota Es mi tipo de juego Si, 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 si Hay que jugarlo y... De hecho yo estoy deseando para ver si es uno también Lo hacemos las dos si no A ver, ahí quiero... Somos... Esto para tiktok está muy bien No van coña Es super entretenido Si, dice Vale Literalmente iba a hacer un tiktok de estos O sea... Hacerlo bien claro Chilicón Xandrek No puedes, no puedes Gracias por la ayuda de Xandrek Un saludo a Xandrek que nos ayudó a cumplir el reto No No se muevan, no se muevan que solo tienen un bloque creo eh Si, si, este es un bloque Igual no podemos mover Ahí salió tu negro Vale, vale, vale Ok ¿Qué es esto? Estamos muy lejos eh Si, si, si Ojo tengo agua, tengo un ajolote Escalera, voy haciendo mi puente yo Cagaron ¡No! No Ahí no, otro rey ¡Vea, vea! Tengo un banerito a no Estoy yendo Shadwune Me dio un pico con Shatumare ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! Te dan tintes y todo, ¿qué va a hacer con tintes? Te dan de todo, se puede, se puede te acorde a cualquier cosa Uh Chaloncito Tengo una maestra yo, están jodidos todos No, pero no tiene bloques Digo Flecha, flecha A ver, tira, no tiene Uy, no decimos esto Tengo que probarlo Uy, tengo una espada Hola ¿Cómo carajo tienes una espada? Tengo una espada ¿Qué? ¡Soy un Creeper! ¡Alto ahí! ¡Soy un Creeper! ¡Lo perdí! Murió 30 antes del borde ¡Ah! ¡Estoy yendo hermano! ¡No! ¡Estoy un Creeper! ¡Muy! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Pero! ¡Bero que tengo! ¡Oy! ¡No! ¡Para! ¡Ay! ¡No! ¡Que se muero! ¡Hil, bro! ¡Hil! ¿Qué es eso? ¿Qué? Ojo que voy a usar esto, eh. No voy a dudar en usarlo. Mira lo que tengo. ¿Cómo tiene una...? ¡No, hijo de puta! ¡Lando con un hacha de diamante, está enfermo! ¿Qué haces? ¿Qué tengo? Voy re bien. Todo con un hacha de diamante, puta madre. Bueno, esto va a durar hasta que tú quieras venir a atacarlo. Obviamente no te voy a rushar si tienes un hacha de diamante. Hay un borde, así que voy a ganar. ¿Hay un borde? No hay borde. Sí, sí, sí. Mentiroso, no hay. Vamos a ver. Eh, 13 segundos, ¿no? Hay que gastarle madera, que sea útil. Se apare el borde, yo creo, en luchas juntos. Ay, no va a tristente. Papi, papi, papi. Deja de fumar. Borde 100. Bueno, que ven el borde. Yo todavía tengo aquí tiempo. No pienso moverme porque me van a embarazar. Mira, tengo un disco de música. ¿Para qué? No sé. Tiro todo esto. Mira, tú. Ahí está. Una hoguera. Una hoguera de la panza. A la mierda. Vamos por ti. Ya, este. Vamos a morrer, Alec. Uy, tengo un chido de bloques, eh. Ay, ya viste. Ay, no se puede soltar encima de esto. No se puede soltar encima de la huevada. ¿Qué voy a saber yo? Ok. ¿Qué pasó? Puso un bloque de miel. Un bloque de miel. No se puede soltar. Bueno. Buenísimo. Otro, otro, otro. Igual le vas a ganar. Una noche de diamante. Te la retribó. Venga, sin hacer nada. Otro, otro, otro. 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 Pero es random, ¿no? Como se ven los pilares. Eh, que yo sepa, sí. Se supone que es para, en realidad, para 12 a máximo 20 personas. Sí, o sea que puede entrar más gente. Tremendo caos. Si hay alguien, inviten gente, si quieren. Otra, otra. Ahí dicen. Otra, otra. La distribución es random. Ahí inicio, vale. Si quieren inviten más gente, que podemos todavía invitar a unos cuantos más. Sí, sí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Uy, lo que me viene. Voy, voy. Hay que ir a romperte la cara. Qué rico. No me la quiero jugar. Ok, bien. ¿Qué? No estaba en shock, Chris. No, no puedo. Qué pino. Mira, ¿puedes captearla? No, no puedes captearla. Una notch le dan. Puta madre. Vale. No. Venga, va para aquí. Cris, cuidado de trapdoors. ¿Bien? ¿Qué haces? Tiene mesa de cantamita encima. Si tiene notch. ¿Cómo carajo tiene notch? Ok, chadownet. Voy a por ti, chadownet. No, voy a hacer una cabeza del zombi. Casi, pero no, nene. Ay, no. Me va a empujar para detrás. Tonto. Coger altura, hermano. Eso es lo que hago. Estoy... Cogiendo altura. ¿Qué tal vez puede hacer esto? Ay, no, la caí. Hermoduro de caballo. Ok. Una señal. ¿Qué hago con esto? Nada. Vale. Vale. Bedroom soap. Una pumpkin. Poca broma, eh. Opa. A ver, pues. Aquí me voy a enfriar primero. Toma. A ver. Aquí me va a tener un argo y me vamos a perderle una. Uh. Ok. Para. Para. No pienses. No. No. Sé que está abajo, mira. Ahora que viste dónde estás. Quieres por matar a uno. Uy, ¿qué haces? Gracias, 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 gracias. Hay un nivel de... De techo también, creo. No, no puedo hacer nada. Uh. Mira, Quieres, mira, Chris. Hola. Tengo miedo. ¿Qué haces? Dos. ¡Saltilla! Saltilla! No! Hola, brujo. Y como, ¿por qué? ¿ usage de blanco? Yo me puse por el bloque. ¿Comorís? ¿Tú? ¿Tú? Digamos que... Hubo un bug. Le dio un nederite y todo. What the fuck O sea, deberían poner No sé si está en lo No No sé si está Como que en lo aleatorio Que pueda salir spawners o huevos de algo Pero deberían poner Si tienen feedback Díganme para ponerle Para decirle Bueno, no sé Bueno, supongo Cualquier ítem me está bien, yo creo, ¿no? ¿Cómo es random? Sí, 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 hombre Inviten a más gente Ahora voy a escribir Sí, escribimos por el grupo este de los gordeloleros Hay que llamar directamente A ver si contestará ¿Cuántos están los? Everyone, quien quiera ¿Cómo se llama? Ah, no, ¿cuál? Este modo de juego Juegos de Minecraft Pilares de la fortuna Voy a poner aquí Pilares de la fortuna El mejor juego del... Pero ponlo en inglés Fortune of Pillands Ah, es verdad Así suena más intelectual Claro Ah, ¿qué es eso? Lucky Pilots Ahí está Están jugando Valo Yo creo Están jugando Vicky Hera y Flex Están jugando Valo Ve en el canal y dile al squad Ajá, ¿voy? Un segundo Vale, vale, sí, ve y convencelos Papi, papi, papi Deja de drogarte Yo creo que es un tiktok Yo creo que es Flex Estoy hace dos horas Intentando pasar mi plata Para comprar comida Papi, papi, papi Déjate de inyectar Ha dicho Estamos rankeando, chao Ajá A ver Todo serio, viste Estamos rankeando, chao Chao Bueno, otro, otro, otro Supongo que se van a unir dentro de poco Algunos 100% dirán Sí, sí, yo quiero Sí, sí Sí, sí, así Sí, sí, yo quiero Me encanta Otro, hasta que se quieran unir más Ciente y ya está Sí, sí, sí Ok, ok ¿Al focus de serpias? Sí Espera, espera Espera, espera Se me ha quedado la vida del anterior game Ah, qué pena O sea, ahorita se fue la birra ¿Me podéis poner, literal, toda la vida? O sea, el administrador Ah, de verdad se me quedó la vida Ahí está Sí, y la comida también ¿Qué se cayó? Boludo Hola, view distance A la mierda, soy gay y tengo muchas flores Uy, tengo una cabeza de dragón Tío Tío, no puedo hacer nada Me están dando basura Tablones de bambú Comparador de redstone No estoy acercando No estoy acercando No había visto a Chris Ven aquí, pequeño Vamos a hablar un poquito A la mierda Se va a activar el ward Me voy a activar un Ojalá Tendrían que poner el El tipo de adictar acá Para que pueda pasar eso Ah, es verdad Si, adictar no se puede Eh, mira, 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 mira Se duro, se duro, mírame Ajá Eh, 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 eh Ah, qué rico El Minecraft Increíble No está roto lo que está haciendo Eh, tiene un pedo Un diamante I will break you Bitch ¿Qué pasó? Uy, tengo una pala Atrás No Alejate con eso Ahí Ahí está Épico, eh Necesito madera No puede ser ¿Qué estoy haciendo? No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Espera, espera ¿Hasta llegar arriba El todo o qué? Yo solo necesito Una de madera No, este tío Es un genio Se da risa Es que no saben por qué lo dicen ¿Qué hacéis vosotros dos? ¿Qué cojones? No me dan madera No puede ser Parece unas torres Un poco peculiares No Dale juego de mierda Uno de madera What the fuck ¿Qué están haciendo aquí? Mierda, la cae Uy, 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 uy Hijo de puta Vamos a ver Voy a ver qué ¡Muere! ¡Noooo! Siempre pasa lo mismo Amigo, tenía nueve de diamante Me faltaba uno de madera Para hacer una espada Por pita No puede ser Se puso No me pasan más las platas A mi cuenta bancaria, loco Aún tiene peto de diamante Y un hacha de diamante ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! La del más fuerte ¡Un yung! ¡Qué tal vez de... Ah, ok Papi, papi, papi Deja de fumar Acerta Tu, 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 tu ¿Qué pasa? Ahí va Muy bien Se acerca a Shadow Pisa Flexa el hacha de diamante Le gana la altura Está a uno de Poder A la verga ¡No! 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 ¡Malísimo, pues! Muy malísimo Bueno, lo intenté ¿Qué pasa? Bueno, está bien Sí, definitivamente necesitamos ser más Pero La idea está buena A ver Están rankeando los putos Mátate Y, ¿qué te ha dicho? Estoy en 8 minutos con 42 segundos Yo creo que en el balón No para nosotros No sé, la verdad Vale, voy a decir Al Minecraft Ajá Bam Pa, pa, pa A ver Yo voy a invitar 8 minutos con 42 segundos ¿Por qué tan específico? Me voy a tomar ¿Qué es este Pipo Minecraft? Pipo Minecraft Hace un permutador Femboilúrgico No ¿Qué cojones? ¿Qué? Un permutador Femboilúrgico Yo no me conocía Esa del Reach A ver si Chris y Daryk no se matan Mándalo, mándalo Sí, tú manda Hasta que contesten Ah, vale No, bueno De eso Admin Manda No más Toda ¿Ah? ¿Le hiciste a Anthony? Sí, sí Lo he dicho Pero no No sé si está Está en streaming ¿Gente el canal? O sea, es sábado Es sábado No tienen nada que hacer O sea, ¿qué les pasa? Hola Al fin tengo plata ¿Qué pasa? ¿Jugado Minecraft? Ya, es verdad Es también Es 5 segundos Hay que añadir a la gente la llamada Y a lo que conteste Lo ankeamos Voy a añadir a Minecraft ¿Qué pasa? Falta aquí nada ¿A qué? Nos ponemos todos muy cerca ¿A quién más invita? Bien No sé ¿Quién más está en streaming? ¿Cómo se ha ruido? TING Bueno, voy a añadirnos todos A ver, ¿qué me dieron? Pues A Suarin dice A ver, a Suarin Ah, Suarin se apunta Ah, no tiene No tenía que hacer algo así De un modo de juego De algo O de su punto es No sé Mañana se viento, ¿no? ¿No, Shadow? Sí Vale ¡Más mi vento! La mierda Espero que no mueran en un minuto No sé qué voy a decir Vale, chavales Como le digo que ya cagaron ¿Quién ganó en la anterior? Yo Vale, su merecido Focus Tengo leche Ella me pide leche Uh, eso es buenísima A ver si tengo Ah, sí, sí, mira Mira, mira, está Ojo Mira, una sala de negrites Voy a plantar las ruedas Papi, papi, papi Deja de fumar Vamos para allá Vamos para allá No, no, venga Pero hay que venir a estar por mí ¿Hola? ¿Qué pasa, rata? ¡Eeeeh! ¡No! Tiene un bloque Dios Esto fuera Serpia Por favor, no vengas a por mí, hermano No te he hecho nada Tu regalita Para Tu regalita, párate Te lo juro, ¿eh? O sea, me voy a ¡Uy! ¡Oh, lo veo! Yo lo vi negro y dije Ok, es un bloque Normal Vale Para Para Me está dando miedo Te lo juro Subo, subo Te he contado una cosita Haciendo ¡Mamá! ¡Te lo quieroания a la pelle! ¿Qué haces? ¡Bien, escudo o Darek! ¡No, güey! ¡Guau! ¡Qué patrón! ¡Bueno! ¡Así estábamos entonces, de momento! Tío Ok, te voy a pasar, te voy a pasar Para, tío Se cierra el borde ¡Suéltima! Para, tío ¡Suéltima! ¡Suéltima! ¡Se he caído! ¡Un año! Amigo, pero estaba re lejos Buenísimo Vale, vale Ya se hizo un TikTok Hostias Ya me he hecho 8 Épico ¿Qué? ¡Ojo! Para, entonces no servirá acá, ¿no? Mmm... Pues sí, depende de cómo te mueves ¿Te mueves bien? ¿Qué haces? Si me muevo rico Tiene una notch Tiene una notch Tiene una notch ¿Qué es eso? No, justo Adiós No ¡Eh! 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 ¡Qué hacé ahí! ¡Qué hacé ahí! ¡¿Qué hacé aquí?! Tiene que irte, tío. ¿Dónde estás, eh? Uy, uy, uy. Vale. ¡Ya vale! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No puedo creer! ¡Daric! ¿Socaste? ¡Ah, la mierda! ¿Cómo va Daric? ¡Epico! ¡Me tí escudo, tío! ¡Oh, ya sé qué voy a hacer! ¡Oh, ya sé qué voy a hacer! ¡Me he visto más lo que es! ¡Uy, el borde! ¡Oh! 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 ¡Oh, el borde que se mueve! ¿Crees que no puedes poner bloques, no? Solo dentro del borde, creo. Eh, porque el libro va... ...10.000 por hora, ¿verdad? ¿Por qué va a hacer Daric? Que está fuera del borde, ¿no? Debería bajar una de vida, ¿no? Esto... ... es la más épica que he visto en mi vida. A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la perro! ¡Oh, la perro! ¡Oh, la perro! ¡Oh, la perro! ¡Y se la hizo! ¿Qué cojones? What? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No, no! ¡Qué buena partida! ¡Qué buena partida! ¡Dios mío! Amigos, quería cambiar a Totten. Ya no había tiempo, ya. La cosa más se pica en el mundo. Uh, la lava, la lava que pasé antes. La lava me hizo mierda, no sabía que tiene lava. Nah, increíble. La mejor parte de los dioses. To madre. La mejor partita de los dioses. Se ven pilares de la fortuna, highlights número uno. Hola chicos, hoy estamos en un... En un nuevo juego, pilares de la fortuna estamos con Chris Green, Darik28 y Serpias el Vtuber. Ya, chupela, chupela, desmonetiza el video, desmonetizado. Pito, pito, pene, mierda. Obviamente no hay ninguna división porque ya no pagó mis editores, me llamo Harry. ¿Qué? ¿En serio? Ah, me encanta porque Darik ha puesto un muchacho en gente del grupo y nadie respondió. No, 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 él me ha llamado a cuatro personas. No, es una rata, ¿sí? Nadie te quiere, eh. No, que pienso que estás tú. ¿Y qué más? ¿Qué más puede? A ver... No, siga un nombre en el chat. ¿Quién está en stream ahorita? A ver... Yo, está en stream. Está en stream directo... Mira, está la cobra. Ah, dile, dile al cobra. Está Ryuki... Y el señor está Ryuki. Está Ryuki. Raccoon, Raccoon. Está Gean. Raccoon. Ahí va, ¿quién tiene Gean TV? Yo no tengo... Así va. El Globlo King. Ah, ya le molaría, eh. Bueno, cualquier que molaría esto. Ok, otra parte. Sí, sí. Vale. Sí, como que hay un delay, creo, entre partida y partida. Vale. A ver si no la mando de buena. No te da meta. Acabo de poner el stream de Globlo King y no para de hacer gestos como que la está chupando hace media hora. Es su prime. Claro que va a estar armada. Quiero ser como él. Quiero ser como él. Sí, sí, sí. Cortarme. Tomar café con él. Comienza. Puta, vas a salir adelante. What the fuck. Ay, nos podían tomar por culo. Uy, yo también. Estoy en el medio. Me voy a hacer tomando sándwiches, boludo. Estamos a querer, estamos a querer. Vamos a buscar al dragón. En medio del sagón, porque el borde no te tiene. No, no miren nada. ¿Y bloques? Imagínate que te dio una elitra. Ya, es cierto eso, eh. No me das nada, tú. Pare. Tengo una asada. Uy, cojones. Lo que tengo. No dudaré en usarla. Lo que tengo. Yo también lo que tengo, eh. Tengo una cosa épica. Me dieron un arco con diez flechas. Ya. ¿En serio? No creo. Y retroceso. No me sirve. Madre mía, soy un heavy. Mesa de herrería. Mena de hierro. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Estás poniendo una nueva modalidad buenísima de Minecraft? ¿Quieres jugar? ¿Qué? Una nueva modalidad buenísima de Minecraft. Ah, ¿quién? Modalidad, eh. A ver... Vale, tienes que... Hay una IP, y tienes que entrar en 1.20.4. Es la nueva meta. Nos vamos a convertir famosos. Uy, estadio grande. Ah, fuera esto, coño. Mira, Chris. Ay, no, soy malísimo. Otros bloques de mierda. No, no. Toma, te regalo eso. Gracias. Uy, nice. Voy a por ti, Chris. A ver, ahí vengo y le mando. Si, si. Uy, no, tiene un montón. Mira, mira, mira. ¿Te gusta? Mira esto. Adiós. Nooo, what the fuck? ¿Por qué? Porque no lo necesito. Me voy, me voy, me voy, me voy. Te vas a dar en 20 el de esto. Oh, que asco, bro. Bien. Te vas a dar en 20, Chris. Super raro. What, una cabeza? Soy un pilin ahora, Cleo. ¿Puedo poner? Hostia. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Chris, te va a matar, eh? Prepárate. Nooo. Eje, ¿qué haces este? Esa es la que estaba viendo literal. Nooo, se movió muy rápido. Empújalo, empújalo. Yo le hago mierda. Vale, voy, voy, voy. ¡Ah! Un segundo, veo al piso. Olo, Borgo. Nooo. No puedes subir más. Y ahora... Oye, sí, creo que debería haber un límite más bajo de la altura, creo. Porque la gente siempre sale para arriba. Sí. Vale, eso lo voy a notar. Un límite de 20 más. O sea, 20 más para abajo. No. Venite pa, baja. Spaga de... Alguien tiene spaga de diamante. Nomás diré. Mano, lo haces bien. Era si lo empujaban, nomás gente. No lo empujó. Tengo hierro. ¿Eh? Ah, pues. Acabas tatuando, creo. Acabo de picar hierro. Llevo a tomar procura desde hace... 50 horas. Uy, lo que me acababan de dar. Diferentes mapas, dice. Pero el mapa da igual. Solamente tiene que ser un pilar, ¿no? Ajá. ¿Tú, Chris? Sí, Minecraft. Vini, vini. Baja, cagón. Uy, Minecraft con TNT. Mira, haces un... ¿Fuera esto? Un barco drop ahí, mira ahí. ¿Fuera esto? Baja, baja. Ojo. Oh. Ay, no. El borde, eh. Te va a chingar, eh. Uy, 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 uy. Está el borde, literal. Qué mejor dicho. Un momento. Ok. Hay que esperar para baja putita. Qué bueno. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uno! ¡Uno! Este tío es una rata, eh. Tiene ballesta. Tiene... Tiene... Tiene arco, Chris. Está acabando como si fuera Fortnite y esto. ¡Qué coño! ¡Corre! 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 No, no puede ser. ¡Gol! ¡Y mató a los juguetes! ¡Gol! No, eres la peor persona en el mundo. No, no puede ser. No. Todas las partidas están ahí al centro y lo matan. Sí, la verdad que sí. Me ponen... Me ponen... Hola, viste la polémica con la... Con la... Con la... Teniente Rada. ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿La qué? La Teniente Rada. Pone. ¿Sabes? Pero hijo de puta. Es un resto de juegos. Teniente Rada. Claro. A ver, le voy a poner feedback. ¡No lo entiende! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Bro! La Teni... Me tira... A ver... Más... La Teni... Riente. 20... Menos altura de los mapas. Yo me la comí a bien cachondo. Bien. Menos altura de los mapas. ¿Qué más? Ah, bueno. 20 segundos menos... De... Está bien old. Está bien old. Está bien old. Yo diría más bloques. Es como más rápido los bloques. O sea, para. ¿Cada cuánto dan el... El... Cada cuántos segundos dan un bloque? ¿Tres? No, sí. Cada cinco. Algo así. Un... Sí, no. Cada tres. Cada tres, yo creo. Un segundo menos... De... Cooldown. Para. Para. Dos segundos de cooldown de ítem. Pero está bien. Ah, bueno. Tienes que ser muy rápido, eh. Para hacerlo así. Dos segundos... De cooldown. Sí. ¿Tres? ¿La bajo a dos? Sí, a ver. Sí, sí, sí. Baja a dos. Sí, sí. Para probar. A lo mejor... Está bien. Luego... No sé si el borde se demora mucho. O está bien. ¿A eso a Farfa le va a gustar? Sí, a Farfa, sí. Ya está. Mita a Farfa. Somos diez en la llamada. Ya que... No pude ya. Ah, aquí. Me llevo a Serbia. En la llamada. Vale. Regge... Un chump. Uy, ¿cómo es? Esa ha mandado! Milita a Farfa. Sí, sí. Vivo en... No es Farfa... Mita a la rediche. Vivo en... Bota de nederite. Son dos duplicaciones? En un panel para que lo modifiquen al jugador. O la mierda, muy rápido. Muy rápido. Un segundo. Guasísimo, guasísimo. Que debería ser un 33% más rápido. No, 50, no sé. ¿Vale? Sí, está mejor así, creo. Cubo de leche. Uh, tengo 9 de hierro. Y bella de crafteo. Épico, épico. Uy, lo que tengo. Tú necesito algo más. Serp está en el... Ahorita va a salir el borde. Sí, 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 lo sé. ¿Qué hago? No puedo hacer nada. ¿Vas a avanzar? Sí, sí, intento avanzar, pero no puedo. No. Bien. ¿Puedo hacer esa canción? ¿Puedo hacer esa canción? ¿Puedo hacer esa canción? ¿Pregunta? Ah, vale. Tengo un huevo de... ¿Qué es esto? Huevo de sniffer. Hola, a ver, es gigante el huevo de sniffer. ¿Qué? Huevo de sniffer. El huevo de sniffer. El huevo que sniffer. El huevo de sniffer. ¿Avanten esto? ¿Por qué no? Uy, qué miedo. ¿Vale? Pensále a mí es un escudo y me dan un escudo. ¡Oh, music box! A ver que me tengo un disco. Uy, casi me mató solo. Ahí no. Uy. Qué miedo. Mierda, me caí. Dale. ¿Vale? Fuera esto. Fuera esto. ¡Oh, no! ¿Qué haces? No, puta madre, se dio cuenta. Claro, no. ¡Ah! ¿Qué es eso? No, mames, está rotísimo. Eso tiene... ¡A ver! ¡Se me fue ganando la mierda! ¡No! ¡La caña es el meta! Definitivamente. Uy, en verdad. Creo que lo haces la meta. No, no, no lo puedo creer. ¿En serio? Ah, sí. Mucha altura. A ver, ¿cuánto comienza? Casi... ¡Ay! ¡34! ¡Vente! ¡Te caíste! Hay 20 bloques de altura, no más, creo. ¿Qué? Me está acabando con la caña. No puedo hacer nada. Me va a matar. No, pero está muy alto. Está muy complicado que te dé. Ok. Esto es safe. Tu risa por cada muerte, dice. Bueno, no sé eso, gente. Puede ser. Nada, no le vas a dar. Está muy complicado. No, el borde. Lo que tengo. ¿Está cerca el borde? ¿Está muy cerca? Sí. ¿Viene más? Uy, sí, sí, sí. Hasta el borde de 20, creo que. Así que sigue. No. ¡Rápido! Ahí ya está. Me va a 25, ¿no? Uy, 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 uy. Ojo. También tiene caña. También tiene caña. Péscalo, péscalo. No, 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 no. No, no, no. Uy, casi, ¿eh? Uy. Buenísimo. Estás un bloke. La puta madre. Era perfecto. A ver. Uy, hay muchas cosas alimentarias. Está complicado. ¿Por qué mejor el área no es también desde arriba? Dice. ¿Se puede hacer eso? No sé si se puede hacer eso. Un área desde arriba. No sé si no hay eso. Pero... Me va a ver si es complicado. Por favor, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Dori! Mi pequeñojo alegre. ¡Fuera! ¡No! ¡El agua, el agua! ¡Quita el agua! ¡Tira el agua! Uy, uy, uy. Te iba a sacar el agua, boludo. Uy, uy, uy. Era ahí está Dori de repente. ¡No! ¡No! ¡Qué cojones! No lo viste. Se cayó. Uh, uh, uh. Tú estás llevando de mierda. Va a ganar de nuevo. No puede ser. Por favor. No. ¡Ah! ¡No murió! ¡No murió! ¡No murió! No se fue. ¡Quítale el agua, quítale el agua! ¡No! 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 Siempre ganes tí, güey. Hola, esto... Esto muy funny. Vale. Oye, otra vez hay que hacerlo con más gente. Con... Si, si, si. Si, si. No, es que ahora también le acabas de decir... Si le hice así como que... Mándale un clip así de esto como que... Hay que jugar esto. Ah, chicos. Ahí viene el mejor clip que tengo y... Y... Es una competición. Si. Chino dicen... Pedazo de mierda, me dicen. Amigo, son por ganar. Me dicen pedazo de mierda. ¿Qué está pasando? ¿Y la mentira? Cuando pierdas también te digo lo mismo. Vale, gente. Oye, otra vez entonces somos. Somos. Ahora voy a hacer otra cosita ya. Ah, bueno. Background.